Amigos de El Trendy Top, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque en esta ocasión traemos una entrevista muy importante con un talento que ya la han visto en televisión, ya la han visto en el teatro, haciendo música, componiendo, bueno, un sinfín de cosas que ha realizado. Estamos con Jessica Díaz. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Eduardo. Feliz, contenta con esta participación especial en los tintes de la comedia de tal para cual. Oye, pues vamos a adentrarnos un poquito a esto. ¿Cómo fue que te llaman y que sobre todo aceptas participar en tal para cual? Pues fue bien bonito y bien rápido. Yo dije sí, me encanta, acepto. Pues nada, ya habíamos tenido como ganas de trabajar Reinaldo López y yo, o sea, porque tuvimos algún proyecto en la pandemia en el 2020 que se pausó, no se logró llevar a cabo por la pandemia, entonces como que yo me quedé con espinita. Cuando ahora me invitan de parte de su producción, dije, güey, claro, Reinaldo López es garantía, sus proyectos siempre son exitosos y qué padre que por fin se va a hacer, ¿no? Después de cuatro años aproximadamente. Entonces yo en ese momento no estaba grabando y había terminado mi último proyecto que fue el antagónico en Pienso en Ti y dije, qué rico, qué bonito. Un capítulo especial, ser el personaje especial junto con Miguel Martínez de ese capítulo. Padrísimo, ¿por qué no? Platícanos un poquito de qué va a ser tu personaje y cómo lo vas a desarrollar. Ok, mi personaje es una mujer presa, estereotipada, muy presa. Somos esposos, Miguelín y yo, Miguel Martínez y yo, somos esposos, un matrimonio de presas que están en busca de rentar su nueva casa. Llegan a esta vecindad de las NACAS, la NACAS y la NACARANDA, y ellas hacen hasta lo imposible para que pues no lo rentemos, o sea, nos asustan y hacen que salgamos corriendo de ahí. Ok. Oye, es muy importante, sobre todo, que bueno, hacer comedia es complicado. ¿Qué fue lo más difícil que a ti te tocó vivir al momento de estar grabando al hacer comedia? Lo más complicado. Ay, la verdad, todo el mundo me pregunta eso y para mí no fue nada complicado. O sea, creo que se me facilita por mi energía de vida, porque necesitas mucha energía para la comedia. Bueno, lo que siempre cuento. Al principio, cuando pasamos la primera escena, como en ensayo, pues yo estaba en el tono en el que siempre estoy, en el melodrama, en el realismo, o sea, actuando normal. Y de pronto, cuando vi a los personajes de la vecindad, NACAS y NACARANDA, Paul, dije, wow, están en el cielo y yo estoy en el infierno. O sea, en energías. Entonces, dije, ok, quieren una fresa hasta arriba y les subo el nivel de energía y de, pues de tinte. O sea, no sé cómo se le diga, o sea, grados. Entonces, no, no, me representó como algo muy atractivo porque era algo nuevo, me sacaba de mi zona de confort, pero no me representó así como que digas tú un reto en cuanto a, ahí te va, en cuanto a que, o sea, que me haya puesto muy nerviosa, que me haya estresado haciéndolo, porque hay personajes que sí te estresan. O sea, que estás más preocupada en las acciones, en esto, en el otro, en, ¿sabes? O sea, esta la gocé, la disfruté, me reí con mis compañeros y te equivocas otra vez, hasta a veces los errores te quedan porque el género lo permite. Entonces, la experiencia fue bien linda. Oye, ahorita es un capítulo especial, pero ¿te gustaría en algún momento que la historia lo permita formar parte de esa gran familia? Sí, ¿por qué no? Eh, si la oferta está buena, ah, y yo, y yo en agenda tengo el tiempo, la oportunidad, el momento perfecto, claro que sí, feliz. Oye, sobre todo, bueno, trabajar con Miguel Martínez, ¿no? Que ya lo conoces de tiempo, ¿cómo fue este reencuentro con él dentro de un proyecto? Ay, Miguelín, me dio mucho gusto verlo. Cuando supe, cuando me ofrecieron el personaje, me dijeron, vas a ser esposa de Miguel, y yo, ay, qué lindo, o sea, como que eso fue como un, ay, qué padre, lo conozco, ¿sabes? Y cuando nos vimos, pues, con mucho cariño, de hace muchos años que no nos veíamos, y nos divertimos porque fue como, a ver, a ver, empieza, o sea, él me hacía sus frases en fresa y me decía, güey, me sale, no me sale, más fresa, más cantadito, y ahí andábamos oyendo videos en internet de gente fresa, o sea, estuvo divertido, la verdad es que nos la pasamos muy bien. Si tú pudieras adoptar una frase fresa, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Está con madre, güey. Es de expresa norteña, porque es como de Monterrey, ¿no? Está con madre, güey. Pero, pero suena bien. Sí, 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 sí. Oye, sobre todo, bueno, hemos seguido tu carrera desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo hace mucho haberte visto en Carrie, justamente, en la obra de teatro. Imagínate desde qué tiempo, si hemos visto esa evolución tuya como actriz, y también como cantante. Pero, en tu perspectiva, ¿cómo ha sido ese crecimiento profesional y personal de Jessica? Hermoso. Yo lo catalogo como perfecto. Para mí los planes de Dios son perfectos, todo como ha sucedido es perfecto. Yo he tenido mi camino y mi experiencia en la música, en la actuación, en el teatro, en el cine, que ha sido muy corta, pero he tenido la oportunidad de hacerlo. Mi primer trabajo en la tele, en series, o sea, en comedia, no comedia, en drama, en drogadicta. Siento que ha sido muy linda. Yo estoy muy satisfecha. Hace ratito lo comentaba en otra entrevista. Estoy muy contenta con mi trayectoria, con mi recorrido. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no me comparo con nadie. Porque a lo mejor, si me comparo con alguien más, he ido muy lento. O si me comparo con alguien más, he ido muy rápido. Entonces, a mí me gusta saber y sentir que la carrera es contra mí misma. Mi carrera es contra mí misma. Contra superar el proyecto anterior. Ok, fuiste antagonista. ¿Qué sigue? ¿Sabes? O sea, y eso a mí me da toda la paz del mundo y me hace sentir exitosa y me hace querer seguir soñando. No me frustro. Oye, y también en la música. ¿Has estado haciendo música? ¿Cómo va ese camino musical de Jessica? Increíble. De hecho, te tengo unas buenas noticias, Eddie. En abril estrenamos la primera canción de mi nuevo EP, un medio disco que estoy produciendo. Me tardé porque lo estoy dejando afinando a mano. Literal, lo estamos haciendo a mano, muy minuciosamente, detalles muy pensados. ¿Por qué este instrumento? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué este sonido? ¿Y qué esencia? ¿Y qué letras? ¿Y qué todo? Entonces, ya por fin, en abril, he suelto la primera canción de este EP. Danos un adelantito de qué va a tratar, más o menos. La canción Ardida. Ok. Andamos enojadas en la vida. No, no, con la vida no, pero bueno, la canción sí habla de eso. Más bien, ¿quién te hizo enojar? Alguna pareja muy lejana, la verdad es que no es nada reciente, pero cuenta historias que mucha gente vive. Estar en una relación en la que ya te quieres ir, pero no te atreves a salirte, porque no sabes cómo, porque tienes miedo, porque tienes falta de amor propio. Por un montón de cosas que nomás no te sales y ahí sigues pasándola mal. Oye, pues hasta parece que te conté mi historia para que escribieras eso, oye, porque... ¿Ves? Estamos conectados. Te te dijo, te te dijo, eso es el pan de cada día, mi canción va a ser muy exitosa. No, y sabemos que todo lo que haces lo vuelves exitoso, se vuelve un... La gente lo adopta al final de cuentas, ¿no? Se viene este estreno, se viene este capítulo, estamos ya en el término de marzo, muy rápido de este 2024, pero ¿qué más vamos a poder ver de ti a lo largo de este año que resta? Hay sorpresas, además de la música de este EP, que este ya te lo puedo confesar y revelar. Hay algún proyecto que aún sí no puedo decir, eso sí es mega sorpresa, pero se viene pronto. Y después de ese proyecto, lo que la vida me lleve y me depare. Junto con la música, que eso sí está planeadísimo. De ese proyecto nada más que serie, película, teatro... No te puedo decir. No te puedo decir, está muy confidencial, sí, está muy confidencial. Oye, pues un mensaje que te gustaría mandarle a todo tu público, ¿qué te gustaría decirles? ¿Algún consejo, lo que tú quieras? Un consejo a mi público hermoso, bello, precioso, que no se comparen con nadie hablando, aprovechando que estábamos hablando de eso, no se comparen con nadie, luchen por sus sueños, porque los sueños sí se cumplen. Aquí está una logradora de sueños, un doer, ¿no? O sea, una hacedora. Háganlo, sean hacedores, luchen, que no permitan que nadie los desanime, que nadie les diga que no, que todo lo que te hace feliz y dibuja, esta sonrisa está del otro lado del miedo. Si te da miedo, inténtalo tantas veces hasta que el miedo te tenga miedo. Oye, pues para terminar, compártenos tus redes sociales para que la gente esté al pendiente de todo lo que venga en tu carrera y sobre todo, pues que te siga día a día, ¿no? Venga. Arroba Jessica Díaz MX, ahí me pueden seguir, contenido súper bonito, contenido súper padre de actuación, de música, de lifestyle, de ejercicio, de esta morra loca. Ahorita traemos contenido muy glam de un evento de anoche que me veía guapísima. Síganme en mis redes, arroba Jessica Díaz MX, y ahí se van a hablar de mi próximo proyecto y de mi música. Pues ya lo saben, amigos, para que la sigan en sus redes sociales, estén al pendiente de todo lo que viene, vean el capítulo de tal para cual, síganle en su música, síganle en todos los proyectos, porque la verdad eres uno de los ejemplos a seguir del talento actual que vale la pena que sigamos. Gracias, amigo, muchas gracias por tus palabras. Y pues ya lo saben, yo soy Eddie Martínez y nos vemos en la próxima. Vale, gracias. Gracias.